A las autoridades de gobierno que pongan autoridad para que se pueda aprobar este proyecto de ley. Es una vergüenza que los médicos hasta cumplir 100, 150 años quieren seguir trabajando. No puede ser. Nosotros como policías hemos cumplido a los 58 años hemos cumplido, como dice la ley, si a los 65. Actualmente nos encontramos cuidados. De no ser así, mañana nosotros vamos a realizar un acto de protesta allá en la Comisión de la Cámara de Diputados. No puede ser que hasta el día de hoy no se pueda aprobar esta ley. Solamente nos han hecho alegrar e indicar que nos van a incrementar nuestra renta, una mísera renta. Ni la cuarta parte ganamos de lo que ganábamos antes, señores de la prensa. Mil disculpas por favor, pero también es necesario que conozcan de que cómo ahora, cuando uno es un activo y ahora es un jubilado. Y es como para todos los jóvenes también. Y ahora se sirven sus sueldos, buenos sueldos, pero cuando se jubilan, ahí van a saber lo que es ser el jubilado, lo que es ser el adulto mayor. Yo pienso que en esta oportunidad deberían por lo menos decir, aquí está, se aprueba esta ley. Por lo menos eso deberíamos recibir el día de hoy. Pero no hay absolutamente nada. Más al contrario, estamos discriminados. Como decir, este viejo ya no sirve. No es así. Tenemos fuerzas, tenemos todo por adelante. Mil disculpas por seis horas. Gracias a todos los representantes de los comandos.